Hoy por la tarde me enteré de que salió una colaboración que la verdad no me esperaba para nada y es Andrea Bocelli y Karol G haciendo el clasiquísimo Vivo por ella. Vamos a escucharla y la vamos comentando. Así que si están listos, empezamos. Me intriga bastante esta colaboración. Bien, tengo algo para decir. Hay una diferencia con la original y tiene que ver más que con la voz de Andrea Bocelli que está intacto. Realmente es una cosa maravillosa este señor. Es con el beat, la música. La música de Vivo por ella siempre fue muy a piano, muy clásica y en esta versión particularmente tiene como algunos dejos electrónicos. Tiene alguna batería electrónica de fondo. Me gusta y creo que puede hacer una buena fusión con lo que hace Karol. Vamos a seguir. Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Está bien. Me esperaba que le quedara bien porque el estilo de Marta Sánchez que es quien hace con Andrea Bocelli la versión original, si no me equivoco. Ahora estoy perdida, pero creo que sí Es similar. Las dos son mesosopranos, las dos tienen tonos graves Esta canción tiene varias tonalidades graves en el área de la mujer Y le queda muy pero muy bien. Me gusta mucho Pensé que iba a ser en vivo, pero aún así me gusta un montón Y aparte agradezco que revivan los clásicos. Este tema es un clásico, no se puede perder en la nada misma Creo que el revivirlo con un artista que en este momento está muy vigente, como es el caso de Karol, es una gran decisión Porque Andrea Bocelli es eterno, sí, es eterno, pero me gusta atraerlo a las nuevas generaciones de la mano de Karol G Muy bien, muy bien pensado Es la musa que te invitó Qué mala visa A ver, ¿juntos? Creo que todavía no cantan juntos Me gusta, me gusta esta reversión, tiene algo muy fresco Tiene este estilo musical que es muy de Karol Sin perder la gracia, la belleza de la voz de Andrea Bocelli Y no se anulan entre sí El estilo que hace Karol no anula para nada la voz maravillosa de Andrea Bocelli Y Andrea Bocelli con su virtuosismo vocal impecable Creo que Karol está bastante a la altura Estoy muy sorprendida, no porque creyera que Karol G cantara mal Porque la verdad que no, sé que canta muy bien Pero la saca completamente del estilo que ella suele hacer Esa voz rasposa Esta parte es clave ¿Por qué? Es un encrechendo Va subiendo, va modulándose arriba Acá Acá hay una variación La versión de Marta Sánchez Marta se va yendo hacia arriba cada vez más Y en el caso de Karol, Karol tiene sus zonas fuertes son medios y bajos Sí, entonces en lugar de hacer eso Andrea se fue yendo para arriba Y Karol fue modulando Y quedándose en una tonalidad bastante particular Para hacer una armonía y bastante difícil de hacer Pero siempre desde los medios y los bajos Muy lindo Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vida Si está junto a mí A ver, juntos Si está junto a mí Vivo por ella Hay que ver cómo lo solucionan acá Pero acá Karol no acompaña Porque entiendo que hay que saber cuáles son nuestras limitaciones Y esas tonalidades le quedan demasiado altas a Karol A ver acá Ok, ese agudo de esa parte de la canción No esperaba que lo pudiera hacer Y lo hizo impecable Me encanta Estoy muy sorprendida realmente Esta canción es una belleza Me emociona muchísimo esta parte de la canción Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Ay, me encanta La vamos a volver a escuchar Qué lindos esos agudos Ok, acá hay una variación En cuanto a la versión de Marta Porque Marta lo hace todo mucho más potente Y mucho más desde zonas medias Y Karol va directamente a la cabeza Si hubiese otra vida La vivo Sí, eso es todo de cabeza Marta lo hace más Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Sí Y Karol le da un toque mucho más suave Porque ya les digo Esa zona particular del pasaje No es que no es su fuerte Sino que quizás no se siente tan cómoda Y se va directamente a la cabeza Que queda muy lindo también Queda muy suave A ver acá Muy bien Qué lindo Se ha aireado al final Impecable Precioso Creo que está muy bien resuelto Es claramente una nueva versión Creo que es una versión Que busca Que los jóvenes Las generaciones más jóvenes Que no conocían esta canción En su versión original La conocieran Lo cual me parece fantástico Y agregar a Karol G Con su estilo Sin hacerla que lo pierda Me parece Una gran decisión Me encantó Cuéntenmelo ustedes Qué les pareció Esta versión de vivo por ella A mí me pareció fantástica Los leo en la cajita de comentarios Junto con sus sugerencias Y recomendaciones Acuérdense Me gusta Suscribirse Y todas esas cosas Que les digo al final De cada uno de los videos Les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!